aquí voy a hacer estos chiles son chiles o ajillos y chiles de árbol voy a hacerlos para este hacer una carne para hacer unos tacos miren voy a hacer esta carne es carne de res ya la tengo tengo así pero chiquitos y lo que voy a decir ya tengo los chiles aquí remojando tengo le voy a poner este cebolla no se me partió cebolla ajo tres clavitos pimientas grandes cominos y le voy a echar poquito orégano dos ojitos de laurel ya los chiles ya están a unos les quité poquitas las semillas a otros no con esto lo voy a moler también le voy a poner un sazón de este es de res aquí bien matita de chile y ya tiene sal todo el sabor voy a poner esta piña y lo que les muestro este lo voy a poner aquí este se lo quito ya estoy tan limpio voy a usar esta lo que voy a hacer ya tengo mi carne batida lo voy a poner así 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 rojas de cebolla entonces voy a poner ahí Gracias. Gracias. Así la voy a llevar a la estufa. Miren, así está cociéndose mi carne. Miren. Así. Yo nada más la rebano así a lo lado para los tacos. Gente, sale bien buena, buena. Huele a buenísimo. Aquí voy a hacer una salsa. Voy a asar los tomates. Y los chiles de árbol también. Los voy a asar. Miren mi carne. Ya está bien este. Pues ahí se tira el chilito, ¿verdad? Pero iré, mire. Le sale todo. Huele bien. Aquí estoy picando cilantro, rábano para mis tacos. Aquí lo estoy poniendo. Ya cilantro, rábano. Mi cebolla. Quítate todo picadito. Para ahorita se te voy asando mis tomates para la salsa. Miren esto, esto preparé para mis tacos. Son rabanito, rabanitos, cebolla, limón, aguacate y cilantro. Aquí me estoy haciendo una salsa. Hace los tomatitos. Hace los tomatitos. Además que estos, estos chiles, los de árbol, están bien duros para moler. Pero como quiera los muele. Ya tengo los tomates asados porque me gusta con los tomates asados. Vamos a hacer poquitas tortillas para los tacos. Porque la carne ya está. Muchos los peces no me dan para la salsa, pero a mí me gusta más, este, hacerlos asados a la salsa. Sale más buena. Así me quedó la salsita. Vamos a echarle sal. Está buenísimo. Como le eché un tomate, dos tomates y un jitomate y ajo y los chiles, eso sabe buenísimo. Voy a hacer un agua, un agua de piña. Yo tengo la piña pelada. Como gusto las aquellas que con salsa y eso, voy a echar aquí. Voy a echar mi piña aquí. Té vasito, las tecatas las conservo porque las ocupo para hacer algo. Un té. Vean nomás le hechotino aquí. Aquí la tengo, las tecatas las conservo. Quédate, 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 quédate. Mis zapatos también están amarillos. Quédate a morir. Vamos a hacer un agua de piña. ¿Qué se va a pasar con ella? Después no la voy a poner. ¿Cuándo se van a mejorar tantos problemas? Todo lo que ha pasado. Las fotos en mi cámara, no va a esto. Todo lo que ha estado en el mundo. Y encima, el dolor de la tira. Lo tenemos aquí. Tenemos aguitas de piña fresco. Miren, así quedó mi carne. Tiene piña, cebolla y toda la carne enchiladita. Ahorita la voy a poner para tacos. Le tengo todo ya la salsa. Las tortillas. Y ahorita la voy a picar. A ver, Gómez, vamos a picarme. No me gusta. Mira. ¿Está bien esto así? Sí. Me da miedo. Me da miedo. Le falta, le falta el cuchillo. Me da miedo que se caiga. ¿Qué es su? Pues esa mira bien cocida. Está bien cocida. Tiene piña. Hasta de más, diría yo. Ajá. No, cocida. Está bien cocidita. No se puede. No se puede. No se puede. No se puede. Ahora, échale todo ahí. Miren, así. Le pone todo ahí. ¿Ya lo sentes? Chequea a ver qué onda. O no, es que la cara está bien. Está bien este. Es que me da miedo que se me caiga. Está bien cocida. Por eso se le trajo. Está bien cocidita. Ándale. Ve a hacer tacos. Quítan las tortillas. Mira. A ver, vamos a ver pues. Cómo está la situación aquí. Vale. Esta cuchara no agarra bien. Es una cuchara normal. No se abre mucho, mira. Sí, vamos ahí a cucharle atrás. Ahí está ya. Aquí, mira. Así. Tú no sabías si la del jabón. Tenía apache, ¿no? No. Yo no dije que apache. No, no sabía el truco. Se va la balanza con la peñita ahí. Su salcita, su aguacatito, su aguacatito. No, ya lo voy a pedir. Vamos a probar los tacos de María Lisbeth. Tacos de, ¿qué? De medio truco. ¿Cómo están? Sí. Son buenos. Sí. Son ricos. La verdad que sí. Sí. Están bien cocedidos. Sí, bien cocedidos. Y la piña le da un sabor bueno. No. Ya no. Era un petajón. No con esa. A ver, todos los tanbores. muy rico como cuesta la orden de tacos depende de lo que sea como de chivo a 60 y está bien rico, huele bien a ver, a ver y descomodamos todo limoncito limon cebollita al gusto cebollita al gusto aquí le echamos rabanito al gusto cilantro y mira ¿quién le pegó a la niña? la salsita enséñanos ¿quién le pegó a la chiquilla que está llorando? ay, mi violita para no las entranar miren así quedaron esta es la carne como la dice como tipo barracoa pero la metí en el palito se puede ser bien saca toda la grasa y está bien cocedita y con la piña da otro sabor está bien, está bien así ¿verdad? buenísimos o qué? buena idea ¿verdad? ¿te salieron? buenísimos o qué? muy bueno, muy bueno y la salsita de mortajete aquí hay aguacate también estamos sacando tentación aunque haga un pedazo de queso ¿del que hiciste ahí eh? ajá para que pruebes también yo voy a querer un taco de queso de mi requesón la salsa huele de carnita este es mi queso bueno bueno traen el taco para destacar la vicky bueno aquí las tacones bueno 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 ¿El queso? ¿Es el queso? Sí ¿Hasta mañana? ¿Qué va a hacer? ¿Tockear mañana o cambar? ¿Tockear el delote? Aquí está mi requesón también, lo hice en forma de corazón Mira, múchale un pedazo Múchale, ¿no? Para que mires que bueno está Igual como que hay en el rancho ¿Verdad que sí, verdad? Ahí es la día cuando Ayer cuando lo estaba haciendo, me acordé de la mamá Cuando lo probaba yo hace como ¿Cuánto años? 500 años atrás Quesito y el requesón Me voy a hacer un taco de requesón con salsa Por ese bien queso, miren Así estábamos diciendo ayer que Con salsa así Y tortillas calientitas Estaba buenísimo ¿Qué más pideos? Tenemos requesón, tenemos queso Barbacoa de qué? De res, ¿verdad? Ajá Muy bien Muy bien atendido ¿Qué vamos a engordar? Increíble Vamos a llevar así 200 libras, 217 Pesaba 185 Subí varias allá Es que decías que no engordabas ¿Cómo será eso? No, yo por mucho tiempo me mantuve en esas En esas libras Nunca subías En ese peso Nunca engordabas Estaba ahí neutralizado Ni subía ni bajaba Pero de repente Uh, me disparé para arriba Ahora yo tengo la culpa ¿Por qué engordaste? No Usaba pantalón 30 Yo No, tengo 34 Ya casi me ando Brincando en 36 Yo no te sientes la culpa Un taco de requesón Como no están cerca Que se vayan a comer Un taco calientito Ay, no te puse de dar Igual en recasón como al México Digo que ahora no hay que pesar Es una pena de ver cuántos Cuántos subes en un Unos cinco meses Sí, mi queso Mi recasón lo quiero porque Sabe igual que al México, ¿verdad? Porque mañana quiero hacer ¿Cómo se llama? Toqueres de elote Y el recasón El queso fresco Salen bien buenos Y una salsa así Ya no más Y si Ándale más Bien Además que se hacen las tortillas Chiquitas para los tacos Ahí pones todo Ay, ya no quiero comer Llegame Cuando está bueno, aprovecha Es que el queso ahora Yo no tenía ganas así El queso y el requesón Me acuerdo ese del queso Y del requesón de mi mamá Mucho así Mucho así Mucho así ¿Verdad que sabe igual? ¿No? Mi mamá nos hacía tacos así Leche y leche original de vaca Ya está leche ya viene cortada Leche y leche original Sin ningún corte de nada ¿Pero está igual? Recién salida de la doble de la vaca Mira que te guarda el sabor No sabe Si puede tener un sabe Casi igual Ni modo de evitarlas Les voy a sacar la tentación Pero bueno Ahí se lo hacen Hay que tengan una feliz tarde Y que Dios los bendiga Yo lo he acompañado ahí ¿Ves? Sí Bye 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 Familia Bye bye Disculpe que le estamos sacando Un poquito la tentación Pero Bye bye